que nos encontramos cuando abrimos la caja vamos a sacar el producto vamos a tener un manual de instrucciones que está en chino vamos a tener el cable que le va a dar corriente digamos el cable de alimentación y bueno el humidificador si acá vemos que tenemos para conectar el cable lo bueno que tiene esto que funciona con agua chicos no va aceite acá dentro no lleva aceite es todo agua así así que eso está buenísimo acá tiene el recipiente y acaba a tener el filtro si entonces esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar dentro de la caja cuando abramos el producto bueno nos vamos a estar viendo entonces en el próximo vídeo espero que tengan una buena tarde que tengan una buena semana y nos vemos adiós